¿Qué tal tecno amigos? Bienvenidos al primer vídeo de tres que vamos a hacer de estos 21 trucos de Samsung Galaxy Z Fold 4 y vamos a ver la primera función de este dispositivo, truco, configuración, función como le quieras decir, la idea es que tengas herramientas para que puedas sacarle el máximo provecho a tu dispositivo vamos a deslizar, vamos a ir a configuración y vamos a escoger la primera opción que se llama conexiones y en conexiones vamos a ir directamente a la función 1, 2, 3, 4, 5, a la sexta función ya estás conmigo, se llama administrador de tarjetas ESIN esperamos a que cargue y después de que carga ingresamos a la tercera opción que se llama añadir plan móvil y en este momento ya estás listo para agregar tu ESIN recordemos de que esta tecnología de ESIN te la ofrecen las compañías, los operadores y cuando haces el contrato te dan un código QR aquí solamente sería escanear y ya se configuraría todo este tema de tecnología y te gustaría que la pantalla nunca se oscurezca ni se bloquee mientras la estás mirando Samsung Galaxy Z Fold trae un truco, una tecnología enfocada a esto entonces vamos a ir a la configuración y en la configuración vamos a buscar una opción que se llama funciones avanzadas comienzo a deslizar hasta que encuentre esta opción que se llama funciones avanzadas y te voy a decir dónde está, mira el primer bloque es de conexiones, ¿verdad? el segundo de sonidos y movimientos el tercero es de pantalla el cuarto comienza con datos biométricos el quinto con cuentas y respaldos y el sexto se llama funciones avanzadas y ahí en funciones avanzadas vamos a buscar algo que se llama movimientos y gestos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, la décima opción ingresas ahí a movimientos y gestos y vamos a buscar la que se llama mantener la pantalla encendida que es 1, 2, 3, 4, la sexta opción entonces toco ahí y me dice mantiene la pantalla encendida mientras usted la mira ya que usa la cámara frontal para detectar tu rostro bastante buena esta tecnología del Galaxy Z Fold 4 y una de las tecnologías más superlativas y por las cuales muchas personas se están decantando entre un teléfono y otro es el refresco de panel y este Samsung Galaxy Z Fold tiene la capacidad de estar oscilando entre 1 y 120 Hz pero ¿cómo hago para subir hasta los 120 Hz? vamos de nuevo a la configuración y en la configuración vamos a buscar algo que se llama pantalla entonces 1, 2, 3, la cuarta opción se llama pantalla y vamos a 1, 2, 3, esa sería la función de fluidez entonces la primera sería ajuste de modo oscuro la segunda brillo adaptable y la tercera dice fluidez de movimientos ingresamos a él y me dice mira tengo la opción adaptable que proporciona una mejor fluidez en animación y desplazamiento y puede actualizar automáticamente la frecuencia hasta 120 Hz buena y estándar es para que quede en 60 entonces si tú lo dejas en adaptable él va a estar reconociendo que se ve y se va acomodando a lo que necesite hasta llegar a un 120 Hz si no, si lo dejas en estándar siempre va a trabajar a 60 Hz obvio que si lo pones a 120 Hz en algún momento la batería se va a ver afectada porque necesita más gasto de batería para estar haciendo esta adaptación a veces, a veces necesitamos estar haciendo copias de seguridad respaldando la información que tenemos en nuestro teléfono porque se puede perder o porque tenemos información bastante importante o porque simplemente va lento y quieres hacerle un reinicio ok para eso vamos a la configuración ok y vamos a ir buscando una opción que se llama cuentas y respaldo te voy a ir contando el primer bloque es conexión el segundo es sonido y vibración el tercero comienza con pantalla el cuarto con datos biométricos ok el quinto es cuentas y respaldo que es lo que necesitamos ingresamos ahí y vamos a entrar a la segunda opción que se llama hacer copia de seguridad de los datos y aquí me va a pedir que cree mi usuario de Samsung y de ahí en adelante simplemente es seguir todas las opciones que me da este Samsung Galaxy Z Fold 4 ahora si me doy un pasito atrás vas a encontrar que la función uno uno dos tres dice hacer copia de seguridad de datos y ya dice Google Drive si lo que estás pagando es un servicio de nube como en Google que ya son dos tres cuatro gigas depende de la información que tú tengas entonces lo puedes hacer en Google y ahí vas a tener el tema de la copia de seguridad también en Google se puede hacer en el cloud en la nube de Samsung o en la nube de Google la que más se te acomode bueno y esta funcionalidad me encanta porque muchas personas piensan que sus teléfonos los están escuchando que los están qué sé yo revisando la información los está espiando y bueno esto radica en que a veces estás hablando de algo y raramente comienzan tus redes sociales a salirte publicidad de eso por ejemplo estás hablando del nuevo auto y estás escribiendo con tus amigos del nuevo auto y abres Facebook abres Instagram y te sale publicidad del nuevo auto y te dicen el teléfono me espía bueno para que esto no suceda más en caso de que no te guste a mí me gusta pero si a ti no te gusta vamos a ir a la configuración y vamos a buscar algo que se llama privacidad el nombre va apenas ok el primer bloque es con conexiones el segundo comienza con sonido y vibración el tercero comienza con pantalla el cuarto con datos biométricos y en este es el que vamos a ingresar después de datos biométricos y seguridad dice privacidad y en privacidad vamos a deslizar hasta que encontremos algo que se llama anuncios de hecho deslizas hasta abajo y es la antepenúltima opción tocamos ahí en anuncios ok y te dice restablecer ID de publicidad borrar ID de publicidad dale las dos opciones para que así de esta forma ya el teléfono no te espie y si trabajas con el teléfono esta función te va a ayudar muchísimo porque vas a poder sincronizar este Samsung con Windows en una pantalla adicional para eso vamos a ir a configuraciones y vamos a deslizar hasta que encontremos funciones avanzadas vuelvo y te digo primer bloque de conexión segundo de sonido y vibración tercero de pantalla cuarto de datos biométricos quinto cuenta y si respaldo y la sexta es funciones avanzadas a esa es la que queremos llegar ingresamos a funciones avanzadas y vamos a buscar la función que se llama conexión con Windows que de hecho es la primera opción ingresamos ahí y el te va a decir todos los pasos que tienes que hacer debes descargar una aplicación en tu PC se van a hacer la sincronización y dice cuando yo hago esto puedes administrar sus notificaciones móviles pasar las fotos como si fueran solamente pasar de una pantalla a otra responder llamadas desde tu PC mantenerse el día con las conversaciones de Whatsapp ok responder el Whatsapp y aprovechar aplicaciones móviles en el PC ok y ahí ya me dice vincula tu teléfono con tu PC y le doy continuar y me dice escanea este código QR debes descargar una aplicación en el computador para que haga el puente y ahí está de ahí en adelante simplemente a disfrutar esta conexión con Windows y este Samsung Galaxy Z Fold trae una función para leer códigos QR por ende por ende no tienes que descargar ninguna aplicación este truco número 7 lo vamos a dedicar a un truco de cámaras a una función a una configuración como tú le digas y para eso sencillamente vamos a ingresar a la cámara y en la cámara vamos a ingresar a el tema donde dice lo voy a dejar en imagen perfecto y toco la configuración está en la parte izquierda superior cuando entro a la configuración ahí la tercera opción me dice escanear códigos QR debo verificar que esté azul ¿para qué? para que cada vez que yo vaya a un restaurante por ejemplo y me pasen la carta del restaurante yo solamente abra la cámara ponga el QR frente a la cámara y ya lo detecta y así de fácil vamos terminando este primer video pero recuerda que tenemos tres trucos más para que tengas 21 trucos sobre el Samsung Galaxy Fold 4 tenno amigos nos vemos en los próximos videos pero antes de eso déjame decirte que aquí en este listado te voy a dejar toda la información que necesitas saber de este Samsung Galaxy Z Fold el unboxing el review estos trucos cámara carga todo nos vemos en un próximo video chao chao